Emocionate cuando sale el sol por la mañana Emocionate cuando se acuesta de noche tras tu ventana Emocionate cuando de pronto aparece la luna Emocionate cuando la luna ilumina tu cuna Emocionate con el beso de una madre a su hijo Emocionate cuando deja a su hijo en la escuela el primer día Emocionate cuando el adiós de tu padre al irse al trabajo Emocionate con el pajarillo que viene a comer en tu mano Emocionate con ese pajarillo que viene a comer en tu mano Emocionate con la alegría del borrico que de nuevo ve a su amor Emocionate con la impresionante vista de un inmenso océano Emocionate con cada gramo de arena de un desierto lejano Emocionate con las nubes que te cubren y riegan y riega en el cercano Emocionate cuando recuerdas de pronto aquel amor lejano Emocionate recordando tus noches de amor y desenfreno Emocionate con las cosas que valen la pena emocionarse Emocionate con aquel primer beso que nunca ha de olvidarse Emocionate cuando sale el sol por la mañana Emocionate cuando se acuesta de noche tras tu ventana Emocionate cuando de pronto aparece la luna Emocionate cuando la luna ilumina tu cuna